salen 1692 es otra vuelta de tuerca y archi conocido juego pueblo duerme donde se basan otros juegos como hombres lobo de castor negro o game of trolls un juego que nos mete en los juicios por brujería de salen en massachusetts en 1692 y donde los jugadores tendrán que intentar o bien acabar con todos los brujos que haya entre el grupo de jugadores o bien si somos brujos que todos los que queden vivos porque iremos asesinándolos sean brujos al final de la partida el juego necesita o bien un moderador es decir alguien que no juegue que esté desde fuera es el típico juego donde cerraremos ojos entonces alguien tiene que estar fuera para controlar todas las partes del juego cuando hay que cerrar los ojos cuando hay que abrirlos o bien incluye algunos mecanismos unas cartas y algo más para que se pueda hacer sin esta persona que no esté jugando es decir para que todos juguemos simplemente habrá en vez de un moderador habrá un pregonero que también jugará como todos los demás y simplemente tendrá que saber qué decir en cada momento ahora son cuatro cositas pero cerrará los ojos con los demás y habrá unos mecanismos como digo para que los brujos puedan intentar asesinar a la gente sin que los demás lo sepan cómo va esto os lo enseño tengo aquí el contenido y es muy fácil tenemos para empezar cada jugador tendrá una carta de personaje tenemos unas cartas de ayuntamiento se barajan y se reparte a cada jugador una que tiene su personaje cada personaje tiene una habilidad que podemos usar pero somos es responsabilidad nuestra acordarnos de usarlas vale la dejaremos ahí y listo luego tendremos unas cartas de juicio juicio por brujería que se preparan según nos indica el manual dependiendo del número de jugadores por ejemplo para 10 jugadores que es lo que tengo aquí preparado tendríamos dos brujos un alguacil y luego 27 cartas de no eres brujo en total hacemos 30 barajamos y repartimos equitativamente de manera que cada jugador tendrá tres de estas cartas puede tocarnos ser brujo puede tocarnos que no somos brujos aguaciles incluso puede tocarnos pues una de brujo y dos de no eres brujo en cuanto tenemos una carta de brujo ya somos brujos no importan las demás puede tocarnos una de brujo y una de alguacil pues no pasa nada somos brujo y algo ha sido a la vez o puede tocarnos incluso las dos de brujo sería raro pero puede pasar no pasa nada veremos que hay momentos en el que podemos pasar algunas de estas cartas vale estas cartas 3 cada jugador decía las deja boca abajo delante de sí mismo y en algún momento se pueden revelar y luego barajamos todas las cartas de juego vale la repartimos tres a cada jugador empezamos con tres y dejamos aparte en la carta de gato negro esta carta se queda aparte y ponemos de última la carta de noche esto finaliza la ronda digamos después de que aparezca esta carta cuando se agote el mazo pasamos a una fase de noche donde puede haber un asesinato y luego volveríamos a empezar de nuevo vale aquí en medio de otra carta negra que se conjura luego os la explico vale durante el turno los jugadores tendrán de sus tres cartas podrán hacer una de dos o bien robar dos cartas del mazo vale y no hacer nada más yo robo dos cartas las puedo quedar si me sale una carta negra vale si en algún momento reviene una carta negra como la de conjura ya nos lo dice jugar inmediatamente aunque opte por robar dos cartas que no podría jugar si robó una negra sigue tengo que jugarla obligatoriamente si no pues no otra opción opción 2 es jugar una de las cartas de mi mano en la mano puedo tener cartas negras que son cartas de acusación normalmente que las juego contra otro jugador lo acuso no pasa nada porque tengamos una carta de acusación hasta que tengamos siete en el momento en que tengamos siete cartas de acusación delante tendremos que revelar una de nuestras cartas de juicio de las 3 4 las que sean que tengamos revelamos la que queramos vale algunos personajes como éste nos dicen que necesitamos ocho acusaciones tenemos que acordarnos vale pues están las cartas rojas las cartas azules se juegan y se quedan delante de un jugador por ejemplo está de manicomio dice que el que tenga esta carta de que la tenga boca arriba que se le ha jugado el jugador que recibe esta carta no puede ser asesinado durante la noche vale importante pues las azules se quedan con nosotros y las verdes son como de eventos se juegan y se descartan descarta hasta un total de tres acusaciones de otro jugador cualquiera y las descartamos a la pila de descartes vale esto en cuanto a las cartas que tenemos en la mano bueno pues el moderador o viene el pregonero lo que hará es primero mandar a cerrar los ojos a continuación los brujos abrirán los ojos todo aquel que tenga una carta de brujo eres brujo abre los ojos entre ellos decidirán a quién le dan esta carta de gato negro el que tenga esta carta de gato negro bueno tiene alguna desventaja con la carta de conjura y además será el jugador inicial digamos deciden entre todos si hay un moderador que está con los ojos abiertos simplemente los brujos le señalan a que le van a dar la carta y cuando se abran los ojos el moderador le entrega la carta si no hay moderador que hay pregonero los brujos cogen la carta con cuidado y la colocan delante del jugador que quieran vale así que como veis se puede se puede hacer vale pues nada más cuando abren todos los ojos empezando el que tiene el gato negro por cierto los brujos pueden darse el gato negro ellos mismos empezando con el que tiene el gato negro o roba dos cartas o juega una así vamos jugando en ronda hasta que puede pasar algunas cosas por ejemplo si sale la carta de conjura tenemos que coger una de nuestras cartas de juicio y pasársela al jugador del lado de manera que si yo tenía dos de brujo por ejemplo le puedo pasar una de brujo al jugador que tengo al lado el objetivo de esto si eres brujo es que todos sean brujos o todos los que queden vivos sean brujos así que y aquí hay parte de honorabilidad en el juego si yo en algún momento he tenido una carta de brujo aunque luego la pase si la he tenido soy brujo y tengo que reconocer que soy brujo vale si no pues nada vale pues así vamos jugando cuando se acaba el mazo cuando sale la carta de noche llega la fase de noche y ahora vuelven a cerrarse los ojos y los jugadores señalan los brujos pero señalan a quien van a matar vale primero los brujos abren los ojos señalan a quien matan si hay moderador pues se lo señalarán el modelo el moderador se acordará de quién es y luego abrirá los ojos el alguacil si hay alguacil y podrá colocar este mazo delante de un jugador ese jugador está a salvo de morir vale el alguacil salvo que también sea brujo no sabrá a quién han matado así que pondrá el mazo donde buenamente crea que puede ponerlo si es brujo pues lo pondrá un jugador distinto porque lo que le interesa es ir matando inocentes si no tenemos moderador si hay pregonero para que se sepa quién se mata sin que nadie lo diga los brujos tendrán aquí todas las cartas de personajes cogerán la del personaje que quieran matar y la colocarán boca arriba para que se vea quién es el asesinado quién es el muerto vale bueno no hay mucho más simplemente tenemos un relojito de arena porque puede darse el caso de que alguien antes de morir quiera confesar si queremos confesar le damos la vuelta al reloj si alguien decide confesar tiene que darle la vuelta una de sus cartas de juicio y entonces está a salvo del asesinato durante esa noche vale si no pues nada se morirá una vez que lo hayamos hecho como ya se ha acabado el mazo que estamos en la noche cogemos todos los descartes volvemos a barajar volvemos a poner la carta de noche debajo de todo y seguimos otra ronda cuál es el objetivo final pues simplemente iremos revelando las cartas de juicio y los aldeanos ganarán si todos los brujos han muerto cuando alguien tiene que revelar una carta de juicio y es brujo ha muerto vale pues si todos los brujos han muerto ganan los aldeanos y los brujos ganan si todos los que quedan vivos son o han sido en algún momento brujos si yo he sido brujo que haya pasado mi carta sigo abriendo los ojos con los brujos porque sigo siendo brujo vale pues si todos los que quedan vivos son o han sido brujos ganan los brujos como veis lo que decía una vuelta más al clásico pueblo duerme en esta ocasión ambientado en massachusetts en los juicios por brujería de salen 1692